¿Cómo va eso, abuelo? Muy bien. Le voy a preparar un Sofía Loren que lo va a dejar nuevo. Oye, pero hay que ponerle anticongelante para... Ya, ya sabes. ¡Oye, anticongelante no! He dicho que anticongelante no. Mujer, un poquito. Te digo que no. Bueno, bueno. Le pondré azúcar para suavizar. Tito, que te conozco. Tranquila. Oye, ¿a qué no sacas a bailar al anciano mientras termino esto? ¿Qué no? Ahora verás. Sí. Vamos, abuelo. Hay que mover el esqueleto. ¿El esqueleto? ¿Y tu padre te ha visto moverlo? Sí, señor. Pues si yo fuera tu padre, ibas a bailar el baile sambito. Soy un escravo del ritmo y del chicle. Tome, tónico reconstituyente. Especial para usted. No lo tomes, abuelo. Que Tito es un bárbaro. No, con la cara de tontico que tiene me va a emborrachar. Yo lo que quiero es... estimularle. A lo ver. Avisa la Cruz Roja. Este cae redondo. ¿Encuentras bien? Claro. No, no siente usted nada. Un poco de calorcico en la tripa, pero agravable. Este anisete es bueno. Un poco flojico. Pero bueno. Ahora voy a preparar yo. Un refresco que hacemos en mi pueblo. Para las fiestas. Ya verás, ya. Se cae. Se tiene que caer. Pues ya veis que no. Oye, vamos a vigilarle. Porque estos de los pueblos gastan unas bromas. ¡Hala! ¡Tómatelo! Hombre, don Agustín. Venga, chicarrones, que no se diga. Yo, yo la verdad, no tengo sed. ¡Tómatelo y te quedarás hecho un hombre! ¡Hala! Si no hay más remedio. ¡Anda! Pues no está tan mal, ¿no? ¡Gogo, tú ves algo! Yo nada. ¡Ay, madre! Pero, hombre, si no era más que un refresco. ¡Je, je, 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 je! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh!